Hola que tal gente de Youtube, sean todos bienvenidos a un video nuevo aqui en el canal, aqui en PanditoTV Pues el dia de hoy les traigo el tutorial que la verdad me estaban solicitando, me estaban pidiendo muchisimo Les enseñare como crear un game pass en Roblox y ganar Robux con el Asi que pues nada, primero y antes que nada queria invitarlos a todos los que esten miedos a este video a dejar su like Vamos a hacer una dinamica gente, ya saben que yo tengo un grupo de Roblox que se llama Android Facito Followers En el cual pues ya saben que tengo un monton de Robux Entre todas las personas que le den like a este video voy a estar mandandoles Robux a todas las personas que le esten dando like Vamos a ver cuantos likes tenemos Si estas viendo este video deja tu like ahorita mismo, suscribete para que no te pierdas los demas tutoriales Y entre todas las personas que esten comentando me voy comentario por comentario No se te olvide despues de dejar tu comentario agregar el signo de mas y tu nombre de Roblox Yo me estare yendo comentario por comentario y les estare mandando Robux Asi que participen en este video, ya saben ahi tengo unos cuantos Robux Y les estare metiendo mas Robux a este grupo que ya saben que se los dejare en la descripcion chicos Pero bueno no me enrollo mas y comenzamos chicos En la descripcion les voy a estar dejando un tutorial en donde te enseñara a conseguir Robux Te lo voy a dejar ahi en la descripcion del video, lo van a tener en la descripcion y en los comentarios fijado ahi Ya saben que en Roblox hay bastantes maneras de conseguir Robux Pues aqui lo vas a tener asi que pues nada chequenlo la verdad esta bastante padre Son completamente oficiales por Roblox Incluso incluye juegos en los cuales puedes conseguir Robux Juegos en los cuales puedes ganar Robux Si tu vas hasta el final y agregas un comentario de que vienes de parte de este video el dia de hoy Pues estare mandandoles Robux a las personas que esten haciendo esos diners Entre todas las personas que vayan ahi les voy a estar mandando Robux Asi que pues nada chicos los invito Bueno pues vamos a comenzar con esto Pues nada chicos muchos no saben y les traigo un tutorial La verdad que con los game passes se puede ganar muchos muchos Robux Y pues yo la verdad es una forma bastante facil de transferirle Robux a tus amigos De por ejemplo si tienes un primo que el haga un game pass O tu tener un game pass y tener este link de donacion La cual es un link que tu le puedes mandar a todos tus amigos Y que ellos te manden Robux La verdad esta super padre y pues puedes hacer transacciones de Robux O igual si quieres, si tienes un juego y quieres crear game passes Pues el dia de hoy te enseñare como Para esto no necesitas tener Robux No necesitas tener nada Simplemente tu cuenta de Roblox recien creada No importa si tiene poquito o mucho que la creastes Y pues te vienes a la opcion de crear aqui que esta arriba Bajas un poco y aqui donde dice experiencias A ti te va a aparecer una experiencia Ese es el caso que es tu cuenta nueva Pero si tu ya eres avanzado en Roblox Pues te van a aparecer mas Lo que tienes que hacer es tu encontrar No se por ejemplo yo tengo esta experiencia Le das click a la experiencia que a ti te aparezca Y pues esta experiencia Aqui ustedes no importa el nombre que tenga Ustedes van a tener ahí un nombre Se vienen aqui a donde dice Objetos asociados Aqui le vas a dar click en donde dice pases Y aqui te apareceran los pases que tengas tu En tu cuenta Si es el caso que tu tienes pues una cuenta nueva No te va a aparecer ninguno aqui en donde dice pases Pero te va a aparecer este boton azul En donde tu vas a poder crear un pase Aqui simplemente necesitas subir una imagen Esa es la que sea No se yo en este caso subir la de un Robux Y pues aqui le puedes poner el nombre que seas Doname O no bueno bueno regalame O puedes tambien ponerle no se Bobux Lo que sea Puedes poner lo que tu quieras chicos Y aqui pues descripcion Tambien lo que tu quieras Simplemente le das en crear pase Y ya que este creado chicos Entras en el Y aqui donde dice ventas Pues tienes que habilitarlo Y poner una cantidad que tu desees de Robux Por ejemplo si yo deseo que te donen Si tu desees que el pase valga Por ejemplo 1000 Robux Aqui te va a estar dando La porcentaje que te estará llegando a tu cuenta Osea A la hora que tu le mandes este pase O alguien compre este pase Te va a estar llegando esta cantidad a tu cuenta Por que? Porque Roblox se queda con el 30% Entonces pues nada Por ejemplo yo lo quiero vender este a 100 Entonces Le damos guardar cambio Se actualizo correctamente Y pues aqui ya se esta guardando el pase Como puedo hacer para crear un Para agarrar el link de este pase Pues regresamos a la parte de atras Y nos vamos a la seccion de pases Y vamos a esperar a que este pase cargue Osea Va a cargar Y les va a estar apareciendo Asi como aparece aqui los 3 puntitos En este caso como pueden ver A mi Ah bueno ya aparece Solamente que a uno cargue la imagen Aqui solamente tenemos que darle en copiar url Y esto url Tu url a la hora de mandarsela a cualquier persona Y tener la cantidad ya configurada Pues la persona ya va a poder adquirirla Como pueden ver aqui La puse en una pestaña en incognito Y pues Aqui me aparece ya para comprar Vale si en Robux Y tu se la puedes mandar a tus amigos Por Facebook, Instagram, Twitter Por donde tu quieras Si es el caso que Se que es una manera bastante sencilla Bastante rapida y facil De pues que tu puedas No se un amigo te quiera pasar algunos Robux O pues simplemente si tu deseas ayudar a un amigo Un primo Un tu abuelo No se Si es quien juega Roblox Ya saben que tengo ahí unos Robux en mi grupo Recuerden participar Suscribirse al canal Estar pendiente de los videos nuevos Que se vienen bastantes Y pues yo los quiero mucho Se me cuidan Adios